seco, ca. del lac. sicus. 1. Adj. que carece de jugo o humedad. 2. Falto de agua. Dícese de los manantiales, arroyos, ríos, lagos, etc. 3. Aplícase a los guisos en que se prolonga la cocción hasta que quedan sin caldo. Arroz seco. 4. Falto de verdor, vigor o lozanía. Dícese particularmente de las plantas. 5. Tratándose de las plantas, muerto, sin vida. Álbol seco. Rama seca. 6. Aplícase a las frutas, especialmente a las de cáscara dura, como avellanas, nueces, etc., y también a aquellas a las cuales se quita la humedad excesiva para que se conserven, como higos, pasas, etc. 7. V. Dique, dulce, pan, puerto, taco, termoseco. 8. V. Ama, brea, caries, gelatina, ley, limonada, pica, piedra, plata, punta seca. 9. Flaco o de muy pocas carnes. 10. Dícese también del tiempo en que no llueve. 11. Aplícase al país o clima caracterizado por la escasez de lluvia o de humedad. 12. FIG. Aplícase a lo que está solo, sin alguna cosa accesoria que le dé mayor valor o estimación. 13. FIG. Poco abundante, o falto de aquellas cosas necesarias para la vida y trato humano. Este lugar es seco. 14. FIG. Áspero, poco cariñoso, desabrido en el modo o trato. 15. FIG. Riguroso, estricto, sin contemplaciones ni rodeos. 15. Justicia, verdad seca. 16. FIG. En sentido místico, poco fervoroso en la virtud y falto de devoción en los ejercicios del espíritu. 17. FIG. Aplicado al entendimiento o al ingenio y a sus producciones, árido, estéril, falto de amenidad. 18. FIG. Dícese del aguardiente puro. 19. FIG. Aplícase a ciertas bebidas alcohólicas preparadas para que tengan un sabor poco dulce. 20. FIG. V. Vino seco. 21. FIG. Tratándose de ciertos sonidos, ronco, áspero. 2. Voz seca. 22. FIG. Dícese del golpe fuerte, rápido y que no resuena. 23. VOT. V. Herobario seco. 24. CIR. V. Ventosa seca. 25. MAR. V. Apalo seco. 26. MAR. V. Verga seca. 27. MUS. Dícese del sonido brevísimo y cortado. 28. KIM. V. Vía seca. 29. BETER. V. Esparabán seco. 30. M. Chile. Golpe, coscorrón. 31. Chile. Golpe con el rejón del trompo en el cuerpo de otro trompo. A secas. 1. LOC. AF. AF. Solamente, sin otra cosa alguna. Dejar a uno, o quedar uno, seco. 1. FR. FIG. IFAM. Dejarle, o quedar, muerto en el acto. En seco. 1. LOC. AF. Fuera del agua o de un lugar húmedo. La nave varó en seco. 2. V. Limpieza en seco. 3. FIG. Sin causa ni motivo. 4. FIG. Sin medios o sin lo necesario para realizar algo. Quedarse en seco. 5. FIG. De repente. Paró en seco. 6. ALBAÑ. Sin arganasa.